Hola, soy Federico Carrera del Departamento de Vehículos de CESVIMAR. Hoy os presento en nuestro banco de pruebas la sierra sable que suministra UR. Se trata de una herramienta robusta de funcionamiento a batería. La hoja de sierra se desmonta fácilmente girando el mandril y se coloca simplemente presionando. Dispone de dos velocidades de funcionamiento, un tope regulable y un embrague de seguridad para proteger la sierra de posibles roturas y al usuario de movimientos bruscos. Incorpora diferentes hojas de sierra para cortar madera, diferentes aceros, aceros especiales, plástico, fibra de carbono, vidrio laminado, etc. La hoja de sierra especial se suministra en dos dimensiones. Tiene los dientes de carburo cementado y es capaz de cortar todo tipo de material existente de la carrocería del automóvil sin provocar chifras. Antes de realizar cualquier operación con la sierra sable de UR, es necesario utilizar los EPIs correspondientes. Resulta de gran utilidad en el taller de reparación para realizar cortes rápidos de desecho. Asimismo, la hoja de corte especial es muy útil en desguaces y especialmente para bomberos en el rescate de los ocupantes de vehículos sin estrados. Debido a su reducido peso y ergonomía, su empleo es cómodo, los cortes deben empezar por aristas o taladros para evitar que la hoja choque y se deteriore. Mostramos la liberación de los ocupantes de un vehículo sin estrado mediante el corte del techo. Para ello, es necesario cortar todos los pilares fabricados con diferente geometría y materiales, como acero al boro, de alto límite elástico y también la luna laminada delantera. En resumen, la sierra sable de UR resulta de gran utilidad en los talleres de reparación, derguaces y una herramienta que acompaña a los bomberos. Hasta pronto, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y dale al like.